... ...edición número 15 que no es fácil, muy contentos, muy felices... ...quedan dos días y bueno, la previsión es... ...es que va a ser un evento este fin de semana va a estar muy bien... ...tenemos una venta de entradas fluida ya anticipada... ...se venderán también en taquilla ese fin de semana... ...y bueno, la idea es de que sea la fiesta del motor... ...de Vigo, de Galicia ¿no?... ...y del norte peninsular. Ha entrado como coorganizador el grupo Salco... ...con Agustín Salinas a la cabeza... ...que es un grupo muy importante... ...de lo que es el sector de neumáticos... ...y han entrado patrocinadores nuevos, aparte del Consello... ...que desde aquí si me dejas pues quiero darle las gracias... ...al alcalde, a los concejales, a María Alago de Turismo... ...y a Manel también de Deportes... ...que han hecho un esfuerzo como todos los años... ...llevan 15 años colaborando con nosotros... ...incluso el grupo vuestro de Radio Vigo... ...daros las gracias porque siempre estáis ahí apoyándonos... ...pues como te decía este año hay patrocinadores nuevos... ...el grupo Recalvi Entra... ...que es un grupo muy importante aquí en la ciudad... ...y también en el exterior... ...Gouyer, que es una marca de neumáticos también muy prestigiosa... ...también entra como patrocinador... ...y bueno la idea es... ...junto con todos los sponsors... ...que tenemos 10 sponsors... ...es hacer de este Motor Show... ...que es el único que queda en pie ahora mismo a nivel nacional... ...que sea un referente ¿no?... ...y llevarlo mucho también a la parte de empresa ¿no?... ...del expositor de empresa... ...donde podamos tener un foro... ...y que las empresas puedan venir también a compartir entre ellas... ...y poder bueno pues hacer negocio... ...aparte de que Galies fue socio ¿no?... ...que es un evento bueno muy familiar... ...con unos precios muy asequibles... ...y que puedas disfrutar mucho de espectáculos... ...que también se puede hacer negocio. Tenemos las zonas temáticas... ...superdeportivos... ...una zona de superdeportivos... ...que vienen también empresas... ...muy importantes del sector... ...este año como novedad... ...que siempre gusta mucho ¿no?... ...ver este tipo de vehículos de alta gama... ...tenemos la zona de coches clásicos... ...la zona de coches tuning... ...con un concurso también... ...que es un poco nuestra esencia... ...de donde venimos y no queremos olvidarla ¿no?... ...una zona para moto... ...cuatro por cuatro... ...caravanas... ...que ahora mismo está el mundo del caravaning... ...está en auge... ...las furgos... ...que también es algo... ...las furgo camper... ...que también es algo que está en auge... ...intentamos buscar ese tipo de selección ¿no?... ...de temáticas... ...donde... ...todo tipo de público puede venir y disfrutar... ...en esta edición... ...por primera vez y como novedad... ...a nivel bueno a nivel nacional... ...vamos a tener un museo... ...que es un museo de la Fórmula 1 ¿no?... ...está auspiciado por el grupo de Recalvi... ...a cabeza de Chema... ...en este caso... ...vamos a tener los 32 vestimentas... ...los 32 campeones de toda la historia... ...de la Fórmula 1... ...van a estar expuestas en el EFEI... ...con sus cascos... ...sus monos... ...sus guantes... ...sus botas... ...va a haber volantes... ...neumáticos también... ...para que la gente vea un poquito más... ...eh... ...al que le guste... ...la Fórmula 1 ¿no?... ...que está bastante en auge también... ...que pueda venir a disfrutar... ...va a haber también tres monoplazas allí... ...de Red Bull, de Ferrari, de McLaren... ...que es un tema también muy chulo... ...cuatro motos del Gran Premio GP... ...campeonas del mundo también... ...de Valentino, de Márquez y demás... ...eh... ...y vamos a tener también al piloto... ...poete Suárez... ...es decir, va a venir a firmar autógrafos... ...ser el campeón de... ...de España ¿no?... ...de rally... ...y va a estar allí también... ...acompañado de ese espectáculo de drifting ¿no?... ...que gusta tanto... ...hemos hecho una apuesta por el espectáculo... ...más fuerte este año... ...vamos a traer diez pilotos... ...por primera vez... ...van a ser ocho que van a estar un poco... ...haciendo la exhibición... ...y dos en reserva... ...eh... ...con esos coches de más de 400 caballos... ...derrapando... ...va a haber como novedad un camión... ...es decir, un camión haciendo drifting indoor... ...que vamos a tener a Luca Terremoto... ...eh... ...hemos hablado, bueno... ...en este caso con su manager, con su padre... ...porque tiene seis años ¿no?... ...y ha ganado su primera carrera de moto... ...hace muy poquito... ...y ha querido participar en Galiespo... ...nosotros nos hemos brindado a que pudiera estar allí... ...pues también un poco auspiciando ese deporte ¿no?... ...en cuanto a que los niños puedan ver... ...también desde pequeñitos... ...que también se puede hacer un deporte... ...en este caso... ...vamos a tener su moto... ...que se le hicieron con dos años... ...eh... ...a medida... ...eh... ...y va a estar él allí... ...un poco como atracción... ...también con un compañero... ...con otro niño también que corre con él... ...y bueno... ...eh... ...para toda la familia ¿no?... ...el evento de Galiespo... ...la ventaja que tiene... ...que tiene un precio económico... ...son ocho euros la entrada... ...el drift vale cuatro euros... ...también tenemos un drift nocturno... ...el sábado... ...que son seis euros... ...pero los precios son muy populares... ...para que... ...puedan venir las familias al completo... ...que no sean sólo... ...los aficionados al motor ¿no?... ...intentamos desde Galiespo... ...todos estos años cuidar esa parte ¿no?... ...de hacer un evento para todo tipo de familia. ...el viernes a las diez... ...abrimos el salón... ...a las doce haremos la inauguración oficial... ...con las autoridades... ...vamos a tener por primera vez... ...que nunca lo habíamos hecho... ...un poco por la solicitud del drift y tal... ...el viernes vamos a hacer... ...una sesión a las ocho de la tarde... ...como novedad... ...cerraremos las puertas a las ocho... ...y ya iremos para el drift... ...el sábado abrimos a las diez de la mañana... ...estaremos ininterrumpidamente... ...porque incluso tenemos una zona de restauración... ...para que la gente pueda quedar allí... ...a comer y demás... ...abriremos hasta las veintiunas... ...hasta las nueve... ...a las nueve y media... ...las veintiuna a treinta... ...haremos el drift nocturno... ...y después el domingo abriremos de diez a nueve también... ...ininterrumpidamente... ...entre medias los espectáculos del drift... ...por si la gente quiere todavía anotarse... ...pues tenemos las taquillas abiertas... ...de másqueticket.com o galiespo.com... ...pueden hacer su compra ahí... ...porque el drift lo tenemos el sábado a las cinco y media... ...a las siete y media y a las nueve y media... ...y el domingo a las cinco y a las siete... ...con lo cual en alguno de los pases... ...pues a lo mejor igual te apetece ir... ...y disfrutar de esos coches arrapando". Esperamos a todos en esta edición número 15... ...de Galiespo Motor Show, Grupo Salco, Concello de Vigo... ...a partir de este fin de semana estaremos allí... ...y bueno, invitamos a todas las familias, todas las personas... ...que va a ser una fiesta del motor... ...y una fiesta familiar para todas las personas... ...gracias. E Chau!